por ese informe. Ahora seguimos en Greeley, donde muchos afectados hispanos en esa área se quejan de no estar recibiendo la ayuda necesaria y sobre todo en español. Rafael Enrique se encuentra en vivo con los detalles de unas reuniones comunitarias que realizará el Consulado de México. Rafael, ¿qué asistencia estará ofreciendo el consulado a sus connacionales en las áreas de Greeley y Lockmoon? Rafael, ¿qué asistencia estará ofreciendo el consulado a sus connacionales en las áreas de Greeley? Y es que al menos en Greeley son más de 100 familias mexicanas las afectadas quienes enfrentan en este momento el reto de rehacer sus vidas de nuevo, empezando desde cero, sin nada. Según se nos ha reportado a través de nuestras páginas de internet y de redes sociales, se están enfrentando ayuda tardía y abusos. Precisamente en dichas sesiones informativas se darán consejos sobre cómo obtener ayuda y se tocarán temas importantes sobre salud y vivienda. También se organizará un consulado móvil el fin de semana para quienes perdieron sus documentos, como explica el propio consul general, Adrián García. Además de las reuniones comunitarias de jueves y viernes en Longmoon de Greeley, respectivamente, en las que son de carácter informativo, el día sábado el consulado está organizando una jornada de atención para documentación y protección a aquellos mexicanos que fueron afectados por las inundaciones. El consulado de México realizará una sesión informativa en Longmoon el jueves 26 a las 5 de la tarde en la iglesia Puente de Vida. Y la otra reunión, como les decíamos, se llevará a cabo en esta Escuela Bella Romero, aquí en Greeley, el viernes 27 a las 5 de la tarde. Por supuesto que toda mente de esta información la encontrarán en nuestras páginas de internet. Y bueno, regresamos a los estudios en Denver con Luis y con Juan Carlos. Desde aquí, desde Greeley. En la noche le tendremos mucha más información, por supuesto, sobre este tema.